... Muy buenas noches, bienvenidos todos a este programa especial informativo que lleva a cabo la televisión cubana para ofrecer informaciones acerca del Decreto Ley 302 y sus normas complementarias, modificativo de la actual Ley Migratoria Cubana. Esta noche nos acompañan Homero Acosta Álvarez, Secretario del Consejo de Estado, María Esther Reus González, Ministra de Justicia, el Coronel Lamberto Fraga Hernández, Segundo Jefe de la Dirección de Inmigración y Extranjería, y Johanna Tablada de la Torre, Subdirectora de la Dirección de Estados Unidos del MINREX. En el panel estarán Boris Fuentes, Ivonne Deulofeo y Yosmane Noguert, periodistas del Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Muy buenas noches para todos. Para introducir el tema le damos la palabra y la bienvenida por supuesto a Homero Acosta, Secretario del Consejo de Estado. Muy buenas noches para todas las compañeras y compañeras que nos acompañan, a los estimados televidentes, para tratar un tema que ha tenido una gran repercusión. También hay que decir que el trabajo que se ha llevado a cabo surgió a partir de la indicación del Presidente de los Consejos de Estado y del Ministro, el General de Ejército, Raúl Castro Russo, de estudiar integralmente la política migratoria vigente en el país, sus implicaciones en el orden interno y externo, ajustándolas a las condiciones en que se desarrolla el país actualmente y en el futuro previsible, a tonos con las transformaciones económicas que tienen lugar y de algún modo contribuir al fortalecimiento de la institucionalidad. Hay que resaltar que un objetivo esencial en este estudio sería favorecer las relaciones con la emigración cubana, que con el decursal del tiempo ha cambiado sustancialmente. De una eminentemente política en los años iniciales del proceso revolucionario a otra motivada por razones económicas que en su gran mayoría mantiene una relación favorable con la revolución y es contraria a la política de Estados Unidos contra Cuba. En este estudio se realizó inicialmente un levantamiento de todas las normas vigentes, desde la Ley de Migración de 1976, su reglamento, hasta el resto de las resoluciones y disposiciones de carácter administrativo, algunas de las cuales respondían a otro momento histórico. Para esta labor, y atendiendo a la complejidad y las implicaciones que tenía para diversos organismos y en la sociedad en su conjunto, se designó una comisión, se fue creada una comisión presidida por el vicepresidente del Consejo de Estado y ministro del Interior, general de Cuerpo de Ejército, Abelardo Colomé Ibarra. Fueron muchas las reuniones, los análisis, y en el análisis de estos temas participaron diferentes titulares de organismos, entre ellos los ministros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, de Relaciones Exteriores, de Trabajo y Seguridad Social, Salud Pública, Finanzas y Precios, Economía y Planificación, Educación Superior, Cultura, Comercio Exterior, los presidentes del Banco Central de Cuba y del INDER, el Fiscal General de la República, el presidente del Tribunal Supremo Popular, el jefe de la Comisión de Implementación y Desarrollo de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución, otros dirigentes políticos, gubernamentales y diversos especialistas y expertos, con el propósito de lograr la mayor integralidad y profundidad en el análisis de los temas, sus posibles impactos, y hay que decir que se alcanzó en ello un alto grado de consenso. Durante estos años de trabajo, según se fue avanzando en la labor, las propuestas se analizaron en diferentes organismos de dirección superior del partido y del Estado. Hay que recordar que el compañero Raúl, en las tres últimas sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, abordó el tema. Recordemos que en agosto del 2011 hizo referencia al trabajo que en este sentido se llevaba a cabo, como parte de las medidas valoradas para reducir prohibiciones y regulaciones emitidas en legítima defensa ante las agresiones de los últimos 50 años. En esa ocasión, en su intervención, subrayó, y cito, que la flexibilización de la política migratoria tendrá en cuenta el derecho del Estado revolucionario de defenderse de los planes injerencistas y subversivos del gobierno norteamericano y sus aliados, y al propio tiempo se incluirán contramedidas razonables para preservar el capital humano creado por la revolución frente al robo de talentos que aplican los poderosos. Fin de la cita. En diciembre de ese propio año, 2011, el General de Ejército, ante el Parlamento, expresó, y vuelvo a citar, que se avanzaba en la reformulación y elaboración de normativas reguladoras en correspondencia con las condiciones del presente y el futuro previsible, y sostuvo la invariable voluntad de introducir paulatinamente los cambios requeridos en esta compleja temática, sin dejar de valorar en toda su integralidad los efectos favorables y desfavorables de cada paso que demos. Por último, recordamos todos, en julio del 2012, ratificó, y cito, la voluntad de la dirección del partido y el Estado de acometer la reformulación de las normativas vigentes en esta esfera y proceder a su paulatina aplicación. Nosotros debemos decir, como aparece en el editorial publicado en nuestra prensa, que las medidas aprobadas se han adoptado por decisión soberana del Estado cubano. No responden a presiones ni a imposiciones de nadie. Cuba no busca con ellas un certificado de buena conducta. Responden, eso sí, a las genuinas aspiraciones y sentimientos profundos de la nación cubana, incluidos aquellos cubanos que por una causa u otra residen en el exterior, y se adoptan a pesar de que los Estados Unidos mantienen su obcecado afán de destruir la revolución cubana. No podemos sustraernos en el análisis de este tema, de esta realidad, que condiciona en parte nuestra posición. Como se explica en el segundo por cuanto del decreto ley número 302, Estados Unidos mantiene un genocida e ilegal bloqueo económico, financiero y comercial contra Cuba, condenado reiteradamente por la comunidad internacional que busca asfixiar económicamente a nuestro país. El gobierno de los Estados Unidos, en su política de hostilidad, subversión y desestabilización, financia con millones de dólares cada año la contrarrevolución interna y externa. Estados Unidos mantiene vigente la Ley de Ajuste Cubano de 1966, que facilita de manera expedita la residencia de los cubanos que lleguen por cualquier vía a suelo norteamericano, y aplica a su vez la política de pies secos, pies mojados, con lo cual alienta una emigración ilegal e insegura, y ha provocado numerosas pérdidas de vidas humanas. El gobierno de los Estados Unidos mantiene un programa para sustraer nuestros médicos, en particular aquellos que colaboran de un modo noble en otros países. Estados Unidos manipula constantemente el tema migratorio como parte del cerco mediático que tiene contra Cuba, creando matrices de opinión tergiversadas y negativas contra nuestro país. Esta política de Estados Unidos obliga a establecer determinadas regulaciones que limiten las consecuencias negativas que tiene dicha política para el país, en particular las que contribuyen a la salvaguarda de nuestro capital humano, formado como resultado de la obra revolucionaria. Creemos que es importante significar que muchas de las normas aprobadas son similares a las que establecen diferentes Estados en el mundo, como la limitación para quienes están sujetos a procesos penales, los que están pendientes o en cumplimiento de una sanción penal, o quienes son poseedores de secretos del Estado, o derivan del cumplimiento de las obligaciones del servicio militar. Pero también hay otras muy propias de la singularidad de Cuba que responden a la legítima defensa del Estado revolucionario frente al accionar subversivo de los Estados Unidos. A pesar de esa obstinada política norteamericana, Cuba ratifica su voluntad de continuar paulatinamente favoreciendo sus relaciones con la emigración y garantizando que los movimientos migratorios continúen realizándose de forma legal, segura y ordenada. Como hemos visto en estos días en la calle, los comentarios de muchos amigos, etc., el anuncio de las medidas ha tenido una repercusión favorable en nuestro pueblo, al igual que en la mayoría de nuestra emigración. En particular porque permite una manera más expedita y menos onerosa los trámites para entrar y salir del país y reserva solo una regulación diferente para un universo limitado de personas y por las razones que hemos expuesto. Esto yo creo que sería esta idea inicial general de las labores que se han desarrollado y los principios en los cuales hemos trabajado y las perspectivas de estas normas. Muchas gracias. Gracias, Homero. La primera ronda me pregunta... Sí, Homero, sobre este... Gracias, Isabel. Sobre este mismo tema que acaba de hablar, ha tenido una gran repercusión este decreto ley en Cuba y también quisiéramos conocer a ustedes cómo ha llegado esta repercusión de otros gobiernos, de otros países y de los emigrados cubanos también en otras partes del mundo y la prensa internacional. ¿Cómo ha sido esta repercusión? Bueno, hay que decir que de forma general, como les explicaba, en nuestra población, en nuestra inmigración, ha sido acogido muy favorablemente. También hemos visto los reportes periodísticos de la prensa extranjera sobre el tema y hay que decir que la mayor parte de los reportes publicados reflejan de manera objetiva las medidas aprobadas. sin embargo, y quiero significar un aspecto en particular en relación a un enfoque que ha quedado como una matriz de opinión durante muchos años y que de algún modo hoy se hace alusión, que es el tema que parece, de acuerdo a algunos medios y voceros internacionales de otros países, que Cuba por primera vez abre las puertas a la salida temporal de sus ciudadanos, poniendo a nuestro país como si fuera una gran prisión o un gran gulag tropical. Yo quisiera ofrecer algunos datos que de manera elocuente desmienten estas afirmaciones. Noten ustedes que del año 2000 hasta el 31 de agosto del 2012, del total de cubanos que solicitaron el permiso de salida temporal o definitiva, recibieron este permiso el 99,4%. Apenas el 0,6% y por razones fundadas no se le autorizó este permiso. Un segundo dato. Desde el año 2000 hasta el 31 de agosto de 2012, viajaron al exterior por asuntos particulares 941.953 cubanos, una cifra cercana al millón. De estos no regresaron al país, no retornaron, apenas el 12,8%. Un total de 120.705 personas. Un tercer dato, sobre el cual se ha hablado también mucho, el tema de los universitarios. En este periodo, de esa cifra cercana al millón del total de viajeros, 156.068 eran graduados universitarios. De los que no regresaron, 17.153, el 10,9% del total de los universitarios. Son datos que ilustran cómo, a pesar de los mecanismos que hoy eliminamos, el permiso de salida y la carta de invitación, cifras importantes de cubanos, incluidos graduados universitarios, han viajado al exterior y en su inmensa mayoría regresan al país. Bueno, muchísimas gracias, Homero. Yo les propongo entonces a nuestros televidentes ver una encuesta que realizó el periodista Boris Fuentes acerca de qué piensan los cubanos de este decreto ley modificativo a la ley de inmigración. Quiero preguntarle, ¿qué crees sobre esta nueva ley de inmigración que acaba de publicarse en el país? Bueno, es una ley que se esperaba y que creo que debe ser muy positiva para la población, sea el país que quiera dar la visa para que la gente pueda ir, puede ir, me parece justo. Se demoró un poco, pero ya la tenemos. La ley es buena, el cubano estaba esperando mucho eso para reunirse con su familia en distintos países, no solo Estados Unidos, pero bueno, hay que ver las restricciones que pone. Que yo creo, mi opinión muy particular, es que hay que dejar que el cubano viaje, si el cubano quiere viajar y regresar al país, el cubano no quiere quedarse en ningún país, él vive bien aquí y lo que quiere es reunirse con su familia. Pero ya con estar ahí lo pueden hacer. Sí, pero bueno, hay que ver las restricciones que pone Estados Unidos, porque Estados Unidos no va a dar así visas, así tan fácil, seguro, para que vayan todos los cubanos para allá. ¿Por eso queda el gobierno de hoy, entonces? Sí, claro, igual que México, porque con México cruzan muchos cubanos la frontera, México seguro va a poner restricciones también, España tiene la situación que tiene allí en sus países en cuanto al desempleo. Hay que ver ahora lo que ponen los otros países, la restricción en cuanto a la cantidad de visas que van a dar y todo eso. Yo no tengo nada que ver con eso, porque yo ni voy a emigrar, ni voy a ir para ninguna parte, pero la considero muy buena. Chicos, el fenómeno es muy humano, es muy humano porque nosotros tenemos derecho a viajar a cualquier parte del mundo y creo que los Estados Unidos deben ser inteligentes en esta política, o sea, no aplicar cosas contrarias en esta política, sino darle apertura al diálogo, al diálogo y a la paz. Yo pienso que su medida está bien tomada y que el pueblo estaba contento por eso. Lo que no voy a decir. ¿Alguna pregunta te gustaría hacer sobre esta ley? No, 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 por ahora ninguna. Hace parte de ver si Estados Unidos entonces ahora va a ser tarde que la gente vaya a visitarlo. ¿Tú qué creen? Hasta ahora decían que las restricciones eran por lo que el Estado cubano les estaba imponiendo a los cubanos. Ahora vamos a ver si Estados Unidos permite que todo el mundo vaya para allá. Bueno, veo que la ley tiene muchas ventajas y desventajas también. Ayuda a muchas personas, va a cooperar con muchas personas, le va a hacer mucho bien, pero que hay otras que, nada, van a seguir igual y... ¿Cómo, por ejemplo, las personas que estudian determinadas carreras? Cosa que entiendo, porque si el país te está pagando cinco años una carrera, después tiene todo el derecho de retenerte el tiempo que desee, porque lo entiende así. Lo que yo creo que también el Estado también debe tener en cuenta, por supuesto, protegerse del robo del cerebro, pero yo creo que también que debiera buscar la forma también para proteger a los profesionales de la salud, a los maestros, que son los que hoy también se sacrifican y también yo creo que también tienen derecho a ese espacio, a disfrutar también de viajar al exterior. Yo creo que no sería justo de mi parte si no hablara de la ley de inmigración y no hablara también de mis compañeros que también tienen ansia también de viajar, no solo ir a trabajar, sino también a disfrutar, a pasear. No todo el mundo va a tener la posibilidad, pero mira, que tenga la posibilidad de felicidades y que la aproveche y bienvenido sea.